¿Qué es el entrenador? Estoy muy orgullosa de ser parte de un club con tanta historia. La hinchaza aquí es muy increíble y también el entrenador es una persona muy amable. Quiero empezar ahora. Mi posición es defensa central y mis características defensa uno contra uno porque soy una jugadora rápida. Los objetivos son ganar la liga con el equipo. Quiero ayudar al equipo a marcar algunos goles durante el córner porque soy bastante alto.